¡Hola! ¿Qué tal, gentecita? ¿Cómo están? Este es la parte 4 de donde nuestro prota era un dragón y renace en un bebé. Está muy interesante este manguan. No olviden dejar su medito para hoy, gente. Así que, para no se alarga esta intro, comenzamos con el video. En el anterior capítulo vemos cómo nuestro prota estaba viendo a sus compañeros de cuarto que estaban discutiendo quién era más fuerte. Puedes pensar lo que quieras, ya te lo dije. Bien, bien, dejen de pelear. Ray, ayuda por aquí. Y nuestro prota le responde, ¿por qué no luchas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una gran idea! ¡Ah! ¡Ey, no mentiren las llamas aquí! Hum, estoy de acuerdo. Tengamos una batalla de rango entonces. Estoy bien con eso, pero... A ver si esas habilidades que tanto ama son útiles en la batalla. Salen afuera. Hola, ¿eres tu próximo? Alguien está desafiando al primer clasificado en una batalla de rango. La rubia, ¿a quién lo desafía? Escuché que era otro cinturón negro que también tiene una clasificación bastante alta. ¡Ja, ja! ¿Una batalla? El hijo menor de Sebastián Delbert. Su acompañante dice, en realidad, no hay mucho que mirar. Son algunos patrimonios de Reni. Muy bien, hagan sus apuestas. La mejor estrella Gary contra el cabello negro, Monk. ¿Quién será el último? Aquí 10 piezas de plata. ¿A quién apuestas, jefe? A Gary. ¡Da! ¿Cómo puedes apostar a tus compañeros de dormitorio así? 5 piezas de plata. Aquí, yo también apostaré. Apostaré a Monk. Quizás nos sorprenda. ¿Ah? Marta, ¿tú también? Je, 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 je. Gracias, gracias. Ray, ¿crees que Monk tiene oportunidad? Muy bien, señoras y caballeros. Oh, la batalla está por comenzar. Toda la gente, vamos, vamos. Seamos testigos de este momento juntos. Nuestra puta le responde. ¿Entonces crees que Gary también va a ganar o no? En mi marca, prepárese. ¡Comienza! Gary es definitivamente donado y tiene una gran técnica. Destaca entre los 40 segundos. Se destaca entre nosotros, seguro. Mientras tanto, Monk ha trabajado más duro que nadie en entrenamiento especial. Él es probablemente el mejor rival de Gary ahora mismo. De pronto, boom. ¿No? La gente alrededor golpeó. Espera, Gary bloqueó ese ataque. ¿Qué? Tienes que abandonar. No puedes ganar. Monk definitivamente mejoró mucho y Gary tiene que tratar con él cuidadosamente, pero... Todavía creo que Gary va a ganar. Sí, parece que no puede llenar el vacío dentro de sus capacidades. Al menos no en tan corto tiempo. Monk. ¡Ah! Maldita mente, malita mente, maldición. Mi turno. Lo rompe su espada. Se sorprende. ¿Qué? Y cae la espada. Se acabó. ¿Cómo podría ser esto? Lo siento, pero así es. No, no ha terminado aún. Y la espada comienza a entrar de energía. No se prota, se da cuenta. Esto es... Terminado aún. Se lanza hacia el ataque. Cuidado. Monk, para. Está a punto de llegar en el cuello y... Se detiene. Todos se quedan sorprendidos. Eso es como... ¿Cuándo hizo él? Monk. Basta. ¿Rai? Suelta rápidamente la espada rota y dice... Lo, lo, lo siento mucho. Monk era tan rápido que ni siquiera podía coger sus movimientos. Aún Rai logró llegar en tan poco tiempo. ¿Cómo lo hizo? Lo siento mucho, lo siento mucho. Nuestro prota mira a su mano y dice... Solo es un rasguño. Fue demasiado imperdible. Si no me detenías, habría sido mal. Entonces, ¿quién gana? La gente comienza a hablar. No tengo idea. Gary probablemente. Pero Gary no había podido esquivar ese golpe, ¿cierto? Pero la batalla terminó antes de eso. Por favor. Cálmense todos. Desde que alguien intervino. Los resultados no cuentan y recibirán su dinero que apostaron antes, ¿ok? Gente amada comienza a tirar cosas. Miércoles lo hiciste a propósito. Debería haber ganado dinero. No se apuesta si no pueden perder. Proto dinero, calma. Cállate la boca. Todo es tu culpa, basura. ¿De qué sirve recuperar el dinero? Si no hemos ganado. Salir de esta academia. Un monajo de fanáticos pelirrojos. De pronto, le quedó una piedra a nuestra prota. Monstro pelirrojo, fuera de aquí. Lárgase. Ray. Todos, por favor, cálmense. Cállate la boca y vete. Ray, ¿estás bien? Nuestro pata le dice, vamos. La batalla terminó. Por favor, cálmense. Todos, detengan esto. La gente está haciendo demasiado ruido. Y uno, jejeje, saca un ladrillo. A ver qué les guste. Esto. Pero de pronto, pum, le queda una piedrita. Ay, eso duele. Por favor, no hagas eso. Tú es porque eres un gil. Mon le responde, no tiene nada que ver con Ray. Voy a recordar esto, mocoso. Vemos que se comience a enojar. La gente sigue deciminando a nuestro prota. Tú, pelirrojo basura. Salga de aquí. No debiste haber nacido, monstruo. Nada bueno pasa cuando estás cerca. Solo muere ya. Estás encaminando. Un desastre. Nuestro prota piensa, ¿por qué siempre es así? Estos humanos aquerosos siempre son así. Deténganse todos. Somos estudiantes aquí. Ray, ¿estás bien? No quiero estudiar junto a un monstruo. Sí. Al escucharlas, al escuchar aquellas palabras venenosas, era casi como si estaba envolviendo. Por una ola de bambón tóxico. Fenómeno, monstruo. Le comenzaban a insultar demasiado a nuestro prota. Ya no aguantan más si piensa, ellos son los quienes deben morir. De pronto, silencio. Parar. Es el señor Seer. ¿Por qué él está aquí? ¿Él también apostó? No seas ridículo. Señor Seer, Ray está sangrando mucho. Necesita ser sanado inmediatamente. Sí. Déjame ayudarte con eso. Nuestro prota le responde. Está bien, solo un rasguño. ¿Hay algo que necesitas? Al mirar a nuestro prota duda. Ray, tu madre está aquí. ¿Eh? En la habitación. Nuestro prota se acerca rápidamente. Mamá, Ray, ¿realmente eres tú? Ha sido un tiempo. ¿Has crecido? Sí, he crecido un poco más alto. Ray, no hablemos de mí. Primero. ¿Papá mejoró? ¿Por eso estás aquí? Tu padre. Él. Él se fue, Ray. ¿Papá murió? No, eso no es lo que quise decir. Dejó nuestra casa y dejó el pueblo. ¿Qué? Pero eso es imposible. ¿No ha estado confinado en cama? ¿Desde que fue infectado? ¿Cómo pudo empezar a moverse de repente? No podía decirle a Ray la verdad sobre la plaga de las sombras en el pasado, pero... Ellos quienes son los infectados generalmente mueren dentro de un año y muy poco logran aguantar, como lo hizo Jack. Pero al final, esos fuertes supervivientes terminan convirtiéndose en esclavos de las sombras, convirtiéndose en vectores que propagan aún más la peste. Nunca ha habido una excepción a esto. De hecho, solo lo sabía ese día, cuando luchó tu padre contra la plaga de las sombras durante esta última década. Le comienza a contar. ¿Qué es ese ruido? Aparece. Y vemos que estaba escribiendo. Se asombra, le dice Jack. Scarlett. Estás despierto. ¡Wow, Jack! No lo puedo creer. Esto es maravilloso. No, yo no puedo. No puedo controlarlo por mucho tiempo. Debería eliminarte. Al escuchar eso, se asombra. De ninguna manera, Jack, no puede. Scarlett, elimíname. Le comienza a afectar más fuerte. Se agarra la cabeza. Jack, ¿qué ocurre? Comienza a botar energía maligna. Jack. Boom. Rápido, elimíname. Jack, no. Eliminar, eliminar. Eliminame ahora. Rápido. ¿Y no puedes deshacerlo? Él es tu padre, después de todo también. Él te dejó esto. Así que pensé que debería entregártelo personalmente. Recibe la carta. ¿Para mí? Querido Ray, lamento no haber podido crecer contigo. Desde el día que te tuvimos, tanto tu madre como yo supimos que eras especial. Sé que entraste en la Academia de Caballeros y sé que eres mucho más fuerte lo que dejas ver. Por eso estoy muy orgulloso. Lamento no poder estar más contigo y espero que puedas vivir tu vida como deseas. Gracias por convertirte en nuestro hijo y siempre te amaré. Al leer eso, nuestro prota comienza a llorar. Viejo Gil. ¿Por qué lo escribiste como si estas fueran tus últimas palabras? Encontraré una manera de salvarte. ¿En los dormitorios? Ray, iré a encontrar a tu padre ahora. Lo encontraré, no importa en lo que se convierta. Iré contigo. Su mamá le dice, no, tú tienes tu propio camino a tomar. Estoy segura de que tu padre también querría esto. Pero, Ray, me alegro tanto de poder verte otra vez. No te preocupes por nosotros, haz lo que debes. Ha pasado una década y no he hecho nada. No he mejorado en lo más mínimo como un humano. No podía vengarme de mi raza ni proteger a aquellos que tengo querido. Todo simplemente apesta. Nuestro prota se levanta y justo abre la puerta. Ray, ¿estás de vuelta? ¿Conociste a tu madre? ¿Qué dijo ella? ¿Está bien tu padre? Sí. Ray, algo está definitivamente mal. Ch, justo se cae la carta. Se da cuenta. ¿Qué es esto? Fum, se lo quita. Ja, ja, ja. Te pillé. Lo estabas mirando con mucha atención, así que debe ser una carta de amor de alguna fan tuya. Dan, devuelve eso. No seas tímido. Déjame ver esta apasionada confesión de amor. No, te dije que no era una carta de amor. Devuélvesela. Aparecen los demás. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Una carta de amor? ¿Ah? Ah, está dirigido a Ray. ¿Qué? Luego de leer la carta, se sientan y hablan. Y eso fue lo que pasó. Así que el padre de Ray fue infectado por la plaga de las sombras. Pensar que tuvo una infancia tan dura. Debemos tratarlo mejor. Ray. En la cafetería, nuestro prota estaba caminando tranquilamente. ¿De pronto? ¿Qué coincidencia? ¿Quieres comer juntos? Vamos a comer juntos, nuestro prota. En los dormitorios. Su cama está totalmente limpia. Nuestro prota se asombra. ¿Eh? ¿Mi ropa y mi manta? Ray, Silvia hizo eso por ti. ¿Qué opinas? Muy bonita chica, ¿no? ¿Eh? Ah, sí. Silvia lo hizo. Su actuación era muy terrible que nuestro prota se daba cuenta. Piensa. ¿Qué pasa con estos chicos? Al siguiente día. Ah, Ray. ¿A qué se trata todo esto? Le pregunta. Ya que había dejado unas rosas. Solo pensé que ver flores recién recogidas ayudaría a iluminar las cosas por aquí. Ja, ja, ja. Y nuestro prota le dice. No me digas que te enamoraste de mí. Sintiendo asco. ¡Ey! Eso es imposible. Quería preguntar esto por un tiempo, pero ¿qué están haciendo? Ah, lo siento. Accidentalmente vi tu carta. Gary. Perdón por pasar tu privacidad, Ray. No debí haber mirado. Estaba nervioso y en pánico. No le dije que vinieran a mirar juntos, pero lo que pasó fue... Ah, lo siento. Fue todo culpa mía que todos se enteraron. Lo siento. Nuestro prota sonríe. Ustedes son los mejores. Ja, ja, ja. Ray. ¿No estás enojado? De pronto escucho unos gritos. Rápido. Llévalo adentro. Fuera del camino. ¿Ah? Monk. Estamos en los dormitorios. Espera. Rápido que se recubra. ¿Qué pasó? Era Sebastián. Provocó a Monk entrar en una batalla de rango con él. ¿Una batalla de rango? No terminan inmediatamente. ¿Es que uno se rinde? ¿Cómo es que Monk se dañó tan grave? Monk ya se había desmayado y no había tenido la oportunidad de rendirse aún. Pero no se detuvo y siguió golpeando. Definitivamente lo hizo a propósito. Ray. ¿Sí, Monk? Lo siento. No puedo ayudarte a hacer tu cama para los próximos días. Parece que sus extremidades están fracturadas. Necesitamos conseguir un doctor. Voy a encontrar uno ahora. Nuestro prota al escuchar eso se amarga. Se levanta y se va y le pregunta. Ray, ¿a dónde te vas? Voy a ir a verle y devolverle lo que hizo a Monk. Espera. Ray, no seas impredensible. ¿Quieres venir conmigo? Quiero recuperarlos para Monk. Pero... ¿Pero qué? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Es porque Sebastián es de la casa de Delbert? Sí, es el hijo pequeño de Sir Delbert. No podemos entrar en su lado mal. ¿Qué importa? Él lo comenzó. Así que debería pagar por lo que hizo. Ray, ¿no entiendes? Esta no es la primera vez que hace algo así. Nadie en la academia quiere cruzarlo. ¿Podría ser expulsado? Nuestro prota levanta la mano y le responde. Está bien, no soy tan Gil. Si puedo desafiarlo en una batalla de rango oficial, entonces... Puedo vencerlo de forma correcta. Ray. En la sala de entrenamiento, nada mal, Eric. Sigue adelante. Sí, jajajajaja. Nuestro prota llega y lo detiene y le dice. No eres uno de nosotros. Estamos practicando ahora, así que esperen allí, ¿sí? ¿Cuál de ustedes es Sebastián? ¿Estás buscando a Sebastián? Nunca antes ha hablado de tener un amigo pelirrojo. Nuestro prota le responde. Si no eres él, quítate el camino. ¡Ey, por allí! ¿Qué está sucediendo? Eric, este tipo quiere entrar aquí. Dice que busca a Sebas. Cerca lentamente. ¿Eh? Sebas no conoce ningún pelirrojo. ¿Tus padres nunca te han enseñado modales? ¿No ves que estamos entrenando aquí? Eres Sebas. Si no lo eres, entonces no tengo ningún negocio contigo. ¡Ah, tú! Eric. Jejeje. Soy Sebas. ¿Usted me llamó? Viendo que tienes un cinturón negro, viniste por tu amigo. Supongo. Bueno, entonces no hay necesidad de una pequeña charla. ¿Vimos? Ah, eso fue directo. Tim, reístalo. Ranking 280. Ha lanzado una solitud de batalla contra ti. ¿Aceptas? Ja, ja, lo siento. Olvídalo. Nuestro prota le mira. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Ja, ja, ja. Bien, no va a ser una gran pelea. Viendo ese rango tuyo. Verán, pensé que el otro cinturón negro era el más fuerte entre ustedes. Pero era demasiado débil. Lo siento, no lo dañé a propósito. Pongo que esa es probablemente la brecha natural entre ustedes, campesinos y nosotros. No quiero que ocurra otra vez, así que vete. Nuestro prota no dice nada. Y le dice, espera. Sebas no puede bajarse a tu nivel para luchar contigo. Pero no me importa. Actualmente estoy en el noveno clasificado. Así que si puedes luchar conmigo, otras personas podrían estar interesadas en luchar contigo. ¿Eso funciona para usted, jefe? Ja, hazlo. Nuestro prota le dice, si gano contra él, ¿aceptarás mi petición? Ah, tú, pequeño. Haz eso y luego hablamos. Ah, volvemos a ver una lucha real. Esto es lo que obtiene por estar en un equipo fuerte. Sí, la gente viene por desafío todos los días. Espero que esto dure lo suficiente. Muy bien, ven a mí. Alguien es arrogante. No vayas a llorar para que alguien se vengue por ti después. ¿Por qué el pelirrojo no desvaina su espada? Esta es una buena oportunidad para mostrar mis cosas. Utilizaré lo que me enseñó Sebas. Ja, se lancia hacia el ataque. Je, ahí va otra vez. Va a acosar a los pequeños. ¡Muere! Nuestro prota le esquiva fácilmente. Se asombra. ¿Cómo lo esquivó? No he terminado aún. Esquiva esto. ¡Ah, maldición! ¡Fum, fum, fum! Esto es lo más rápido que puedo atacar, pero aún está esquivando todo. De pronto, ¡pum! ¡Oh! Lo manda a volar a Eric. ¿Cómo puede ser esto posible? Sebas, ¿esto es lo suficientemente calificado para luchar contra ti ahora? Eric, oye, se ha desmayado rápido. Llévenlo a la enfermería. ¿De qué me serviría ganar contra ti? Si tú ganas, estos dos cristales de bestias intermedios son tuyos. ¿Cristales de bestias intermedios? ¿Dónde te vistes eso? No quiero tener problemas por conseguir productos sucios. Mis padres son aventureros y esto me lo dejaron. ¿Qué tal? ¿Todavía tienes la oportunidad de conseguirlos ahora? Que no los he usado para equipos. Muy bien, acepto tu reto, pero tengo una condición. Esta batalla de rango debe realizarse en público. Nuestro prota le responde. Lo quería así para empezar. No quiero que la gente piense que te quité esos cristales de bestias sin voluntad. Paso un rato y comienza la batalla. Oh, allí. Seba. Seba golpea a ese monstruo. Están comenzando. ¿Realmente vas a luchar contra ese tipo? He escuchado que ocupa el segundo lugar. Si es real, no creo que sea una buena idea. Incluso si quieres ganar dinero rápido apuestando a que perderás, él no se detendrá. No te preocupes, solo hazlo. Bueno, no puedo detenerte de todos modos. Prometíte sacarle una sangriza de nariz al menos. Ja, ja. Por supuesto. Muy bien, todos apuesten por aquí. ¿Será el Ray de cinturón negro o el Sebastián de cinturón blanco? Mantén tus ojos abiertos. ¿Cuánto tiempo creen que puede durar Ray? Espero que no se haga daño. Bueno, creo que no va a ser tan simple. Uh, el amor realmente hace ciegas a las personas. Ja, 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 se ríe. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podría gustarme ese tipo? Ese no es el punto. Estás ciego si no puedes ver lo fuerte que es Ray. Ah, el amor. En lugar de preocuparse por si Ray puede ganar, me preocupa más si el señor Delver se enoja con él por esto. Los hijos de caballeros se convertirán en caballeros y los hijos de los agricultores se convertirán en agricultores. Nadie puede superar los límites de la clase. Yo sé eso. Te has volvido un poco más confidente después de vencer a Eric. Pero verás rápidamente la diferencia entre nosotros después de luchar conmigo en sus posiciones. Deja las molestias a tus lacayos, ¿sí? 3, 2, 1, comienza la batalla. Rápidamente se lanza el ataque. De pronto una gran explosión. Sus amigos gritan Ray. Oh, tienes mucha suerte. No mucha gente puede esquivar mi primer ataque. Nuestro pata le responde, pero tu suerte es bastante mala. ¿Eh? Le hice un rasguño. Eh, esto es demasiado superficial. Si tienes esto, nunca podrás ganar contra mí. ¿Por qué hablas tanto? ¿Has estado ganando todo este tiempo por esa boca tuya? Al escuchar eso se amarga. Muy bien, tu suerte termina aquí entonces. Nuestro pata le esquiva. Vemos que le hace dos cortes. ¿Eh? Ray atacó ahora. ¿Por qué Sebastián se lastimó primero? No lo sé, yo tampoco lo pude mirar. Ray, ¿cuándo aprendiste eso? La forma en que esquivaste los ataques de Sebastián. Fue igual que lo hizo el señor K. Se amarga y utiliza su poder. Bien, a ver si puedes esquivar este. Mirar, el K está convergiendo en su espada. Esto va a estar bueno. Todos estaban entusiasmados. Ja, le va a atacar a nuestro prota. Lo esquiva. Se comienza a reír. Jejeje, sabía que harías esto. Ahora, ¿eh? Le cae. Continúa esquivando. ¿Por qué no lo haces? Ja, ja. La gente, wow, realmente lo está logrando. Sí, consíguelos. Muestra ese mocoso pelirrojo. ¿Qué es qué? Eres mi héroe, Sebastián. Eres muy wey. Oh no, Ray ha estado esquivando todo este tiempo. Así que está obligado a ser golpeado. Ray, Sebastián, ese bastardo fue demasiado lejos. No te preocupes, creo que Ray está bien. ¿Qué quieres decir? Mira más cerca. ¿Eh? El que realmente está en desventaja aquí es Sebastián. Comienza a temblar. ¿Qué, qué, qué? Tenía varios cortes. ¿Cómo ocurrió eso? Ah, increíble. Ray no ha estado esquivando todo este tiempo. No, en realidad ha estado atacando todo el tiempo. ¿Desde cuándo? Ni siquiera podría decirlo. Cada vez que esquivó los ataques de Sebastián, al menos contraatacaría una vez. Él ha estado continuamente quitando a Sebastián, agotando su resistencia. Sebastián, tú amargo. Tú, ni, 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 ni. Mi padre me ha golpeado así. Te eliminaré. Se lanza con todo y pierde el control. Nuestro prota. Tus amigos. ¿Ese es realmente Ray? ¿Cómo es tan fuerte? Gary. Ray tuvo la oportunidad de ganar inmediatamente. ¿Pero por qué? Creo que lo hace a propósito. ¿A propósito? Ray quiere torturarlo poco a poco. Jugando con él como un depredador, lo haría con su presa. Ya, mi cara. Campesido sucio. ¿Cómo te atreves? Quiere vengarse de Monk. ¿Eh? Oh, mi nariz. Solo espera. No te atrevas a correr. Mi padre no te liberará. Ah, esto será tu fin. Los demás todos mirando nerviosos. Honestamente, hablar con alguien como tú es una pérdida de tiempo y energía. Espera, me perdón. Fum, ande que termine la palabra a la edad. No podrás perder tan fácilmente. Te recordaré por todo lo que le hiciste a Monk. Esto es malo. Sí, si esto sigue, de pronto... ¡Alto! Aparece Monk. Por favor, detente, Ray. Monk. ¿Eh? ¿Por qué Monk me dijo que parara? Yo, yo pierdo. El partido ha terminado, Ray. Tal en gana. Sebastián. Sebastián, ¿estás bien? ¿Quién? Ray. Chuf. Ah, vamos a la enfermería. Sí, deberías coser esas heridas. Ten amargo. Lárguese, lárguese. Fuera de mi camino. Ray tal en gana. A ver quién ríe. Último. Abrión King. Academia. Edificio Central. Último piso. No podemos perdonarlo fácilmente por esto. Creo que deberías calmarte desde la perspectiva de un caballero. Ray tal en gana. No rompió ninguna de las reglas. Tampoco debes ignorar las reglas. Dilbert. Si realmente ignoré las reglas, habría eliminado a ese mocoso en el acto. Debes mirar bien lo que le hizo a mi hijo. Está básicamente desfigurado. De haberlo hecho a propósito, nació para ser un demonio. Creo las palabras de Dilbert no están sin método. Si la profecía es verdad, entonces el niño pelirrojo destruirá el reino. Ejen, si puedo. La profecía también predijo que el niño pelirrojo podría convertirse en el salvador elegido de este mundo. Elder Bond, ¿no creas que este niño ya ha mostrado signo de convertirse en una calamidad? Sí, por eso debemos ser mucho más cuidadosos. Sería fácil expulsarlo, claro. Pero, ¿qué causaría eso? Que decir que esto provocaría el principio del fin. Muy bien, muy bien. Este debate no tiene sentido. Yo, como el anciano principal. Si todos tienen opiniones diferentes, votemos. Levante la mano si estás de acuerdo con la expulsión de Ray Talé. Rápidamente levanta a su papá de Sebastián. Anciano Gibi también. La maestra caballero rosa también. Anciano Bond. Y el anciano principal. Sus votos han sido tomados. Nota. Ahora, levanta la mano si no estás de acuerdo. Anciano Unfre. Los otros profesores también levantan la mano y caballeros. Tres a favor. Cese en desacuerdo. Y dos, abstención. La moción no ha sido aprobada. En el techo del dormitorio, nuestro prota estaba descansando tranquilamente. De pronto, nuestro prota abre los ojos y le dicen. No te vi en los dormitorios, así que supuse que estarías aquí. Solo quería estar solo por un tiempo. Estás pensando en Monk, ¿no? ¿Cómo supiste? Ray, no sé cómo decirte esto. Honestamente, puedes ser diferente a la gente normal. No eres muy buen hablador ni comprender las emociones de la gente. Realmente no me importa. No, no es lo que quise decir. Lo que quería decir es que aún así, sé que no eres mala persona. Cada vez que te veo confundido o enojado, sigo deseando poder ayudarte de alguna manera. Espero que puedas confiar en nosotros un poco más. Somos tus amigos después de todo. Nuestro prota piensa. ¿Amigos? De pronto, se acerca. Ah, Ray. Silvia. Y se da cuenta que nuestro prota de su ojo está distinto. ¿Me tienes miedo? Silvia le responde. A veces. Pero como dije, no creo que eres una mala persona. Ese ojo tuyo es muy bonito, te queda bien. No te tratas como un monstruo, ¿vale? Rápidamente nuestro prota... No, un monstruo, ¿eh? Cada vez que siento que he visto cómo es verdaderamente la humanidad, las cosas cambian inmediatamente. Parece que aún me queda un largo camino por recorrer hasta que realmente entienda a los humanos. En la sala principal, Dilbert, su papá de Sebastián, sale enojado y piensa. ¿A quién le importa esa profecía? Algún día eliminaría a ese mocoso. Señor Dilbert, ¿ah? Sí, ¿qué pasa, maestro Gibby? Ah, no hay mucho que eso. Sé que piensas que los caballeros solo deben proceder de sangre noble. Ese es un punto de vista interesante. ¿Tienes mi atención? Y le agarra el hombro. Sí, señor. Hola, ¿puedo saber si Ray Talent vive aquí? Si estás buscando a Ray, ¿estás arriba? Gracias, bella dama. De nada. Esta persona se parece tan familiar. ¿Había alguien así en nuestro año? Nuestro prota escucha sonidos y dice... Silvia, ¿por qué volviste? Creo que quizás no ser la persona que crees que soy. Un gusto conocerte, soy Harry. Nuestro prota, ¿estás? Harry Dilbert, de segundo año. Dilbert, de la misma familia, ¿eh? Harry le dice... Sí, al que derrotaste hoy es a mi hermano pequeño. Entonces, ¿estás aquí para vengarte? No, no, no. Has entendido mal mis intenciones. No es por nada tan pequeño. De hecho, quiero agradecerle. ¿Agradecerme? Harry le responde... Jajaja, sé lo arrogante que puedes ser mi hermano y honestamente nunca ha practicado en serio antes en el pasado. Así que era cuestión de tiempo que fuera derrotado por lo que debía poder aprender una buena lección de esto. Nuestro prota se gira y le dice... Si no hay nada más que decir, entonces me voy. Oye, espera. No podemos tener una batalla de rango porque no estamos en el mismo año. Pero también déjame enseñarte una lección. Después de todo, todavía tengo que hacer algo como hermano mayor. Nuestro prota piensa y lo acepta. Así que con todo eso hablamos y tú también estás aquí para luchar, ¿eh? Oye, no lo digas así. Solo quería ver qué fuerte es la persona que rotó a mi hermano. Vamos, muéstrame lo que tienes. Nuestro prota le mira y piensa... No me gusta ir a la ofensiva, pero él me da un sentimiento diferente de todos. Así que le haré una excepción. Se lanza el ataque. Pum, lo detiene. Le mira ferozmente a nuestro prota. Y vemos que nuestro prota se queda conmocionado. Pum, rápidamente retrocede. Harry le dice... Nada mal, me sorprende que hayas tomado la decisión correcta. ¿Qué sentimiento tan extraño? Generalmente la espada y mi oponente ya se habría roto. Después de ese ataque mío. Pero esta vez estoy seguro que si esto continúa, mi espada se romperá primero. Al mirar cómo atacó a nuestro prota, Harry le dice... Parece que todavía no sabes cómo usar el key, ¿eh? No puedo ganar basado en fuerza pura. Así que usaré las técnicas del cinturón negro que aprendí. Wow, no está mal. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eh? ¿No funcionó? Ja, a ver esto. Pum, le da uno a nuestro prota. Oh, tosea. Harry le mira y dice... Parece que estamos terminando aquí. Nuestro prota estaba temblando. Muy bien, esto será todo por hoy. Se va. Nuestro prota con toda su fuerza se levanta. Espera. ¿Es usted el primer aprendiz de caballero de segundo año en el clasificación? Ja, ja. Claro que no. Estoy en el cincuenta clasificado. ¿Cincuenta? Luchemos de nuevo después de que puedas usar el key correctamente, ¿sí? Nuestro prota se mira a la mano key. ¿Puedo ser tan fuerte después de aprender a usar key? En la noche, pum, salió un rayazo. No tiene muy buena vista en la frontera. Últimamente han desaparecido más y más caballeros. Ancieno principal, nuestros enemigos no son solo de afuera, sino también de dentro. Pero hay rumores de que el gremio oscuro ya se ha infiltrado en la academia. Lamentablemente, eso no son solo rumores, Winford. Entonces, ¿no deberíamos hacer algo al respecto? Debo hacer que los estudiantes tengan cuidado al menos. Claro, pero hay algo más importante a mano. Tráeme a esos cinco niños. Debemos hacerles saber sus vocaciones. En otro lado, vemos que nuestro prota intentó muchas veces converger su aura en su cuerpo, pero nunca terminó funcionando. Y se da cuenta que está lloviendo y debe parar por lo que está haciendo. De lejos, mira que se están moviendo algunas personas. Eso es... ¿Qué hace esa gente? ¿Están planificando una emboscada? Esto es malo. ¡Ojo de dragón! Esos colores. Es la plaga de las sombras. Esa gente tiene algo que ver con Pops. Aquí es donde termina tu camino, ¿eh? Así que parece que los rumores de que el gremio oscuro se infiltró en la academia son verdaderos. Te has dado cuenta demasiado tarde. El gremio oscuro se hará responsable de toda la academia pronto y nadie podrá detenernos. ¿Uno contra cuatro? Pues nada como un reto para soltar el cuerpo después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Dos contra cuatro? ¿Eh? Nuestro prota aparece y le pregunta. Eres uno de nuestros estudiantes, ¿no? Perdón por involucrarte en esto. ¿De dónde viene el niño? No importa. Ambos van a morir. Ja, ¿verdad? Ahora que hay alguien que me está ayudando a mantener a esos dos ocupados, esto terminará rápido. Nuestro prota voltea y le mira. El que hay de este viejo. Es otra cosa. ¡Muere, mocoso! Aún tiene su conciencia intacta. No como los pop. Lo esquiva. Aparece por atrás. Fum. ¿Ah? Ey, ese niño no sabe usar Kiggy. Ja, así que es solo un aficionado. Miércoles. Me encontraron. Saben que no puedo utilizar Kiggy. Está usando su boca para morder su espada. ¿Qué está haciendo? Nuestro prota se pone en posición de ataque. ¿A quién le importa? Eliminémoslo primero. Fum. 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 Nuestro prota lo esquiva todo. Los movimientos de este mocoso son extraños. Maldita sea. No puedo atraparlo. Uno de cualquier lado. No lo dejes correr. De pronto, cae uno. Ajá. Y el viejo ya lo había derrotado. Dice, por todos los medios. Continúe. Déjame ver lo que pueda hacer ese niño. Nuestro prota y los malos se quedan. ¿Qué hacemos ahora? Debemos usar eso. Ocupémonos de ese mocoso molesto antes de hacer cualquier otra cosa. Nuestro prota les mira. Y piensa. G. Parece que no necesitaba mi ayuda de todos modos. Pero como tengo la oportunidad de pelear, no me importa si lo hago. Vamos. Se lanza el ataque. Lo esquiva. Fum. Ataca nuevamente. Cuidado. No te quedes tan engreído, mocoso. Tzu. Veamos dónde puedes correr esta vez. El anciano niño agarra su mano y tíralo hacia ti. Date la vuelta y aprovecha el momento para tirarlo. Nuestro prota hacía todo lo que dice el anciano. Fum. Y el anciano se estaba preparando para atacarle. Fum. Nuestro prota se quedó asombrado. ¿Tan fuerte? Por aquí, rápido. Oh, parece que los caballeros han llegado. Tzu. Qué mala suerte. Nuestro prota al mirar que se quiere ir le dice no corras. Olvídalo. No vayas tras alguien que está al final de su cuerda. De pronto aparece la ventana. Obtenido. Habilidad desbloqueada. Tres de mil. Siponamiento de maná. ¿Una nueva habilidad? Por fin después de todos estos años. Los soldados le preguntan. ¿Estás bien anciano? Oh, no te preocupes por eso. El resto te dejaría a ti, ¿vale? Hay uno que se escapó. Así que puedes perseguirlo si quieres. Comprendido. Los caballeros van a perseguirlo y dicen. Dividirse en dos grupos y continúan la búsqueda. No podemos dejarlo escapar. De aviró. Gracias por su ayuda. Eres un estudiante muy talentoso. Nuestro prota le responde. ¿Por qué te atacaron? En primer lugar. Soy curioso. Ja, ja, ja. Una vida que has vivido lo suficientemente larga. Conoce a todo tipo de gente extraña. No se equivoca, pero siento que está evitando el tema. Niño, todavía no sabes cómo usar el key, ¿cierto? Únete al club de artes marciales una vez que cumplas el segundo año. ¿Club de artes marciales? Sí, estoy seguro que aprenderás mucho. Espera. Se va rápidamente. Se dejó así. Qué viejo más extraño. Nuestro prota regresa. Ah, has vuelto. Estaba a punto de buscarte. El anciano principal te ha convocado. Uy, chico. Ahora el anciano le está llamando a nuestro prota y a los demás pelirrojos. Está muy interesante este manhwa. Quiero decirles que ya no hay más capítulos. Aquí queda. Vamos a esperar a que salgan. Estaban en inglés, por si acaso. Así que si salen más capítulos en inglés, voy a tratar de traducirlos para traerlos para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Si tú eres nuevo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te notifique cada vez que yo suba un video. Dicho eso, me retiro, gente. Hasta mañana. Chau, chau.